Hola, bienvenido de nuevo a Tenorsare. ¿IOS 18 Beta ha sido lanzado? ¿Lo has usado? Podemos encontrar que aunque es muy atractivo, hay muchos errores presentes y a veces esto puede afectar nuestra experiencia. Así es, ¿verdad? No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Hoy te voy a enseñar cómo quitar la actualización iOS 18 de tu iPhone o iPad. Ahora, adentrémonos en los pasos. Ahora, vamos al paso 1, apaga buscar mi iPhone. Simplemente ve a tu cuenta en configuración, luego a buscar mi iPhone y apágalo. Paso 2. Haz copia de seguridad de los datos en iTunes. Conecta tu dispositivo a tu computadora, descarga y abre iTunes. Haz clic en hacer copia de seguridad en la página de resumen para crear una copia de seguridad local. Paso 3. Reduce la calidad del teléfono. Normalmente vamos a usar iTunes para hacer el downgrad, pero puede ocurrir que se produzcan errores en el proceso, así que para tu comodidad voy a empezar mostrándote una forma más sencilla de hacerlo, que se trata de usar Rayboot. Rayboot ofrece una alternativa confiable y sencilla para degradar la versión de iOS, y su función de degradación resulta más conveniente y efectiva que la ofrecida por iTunes. Es compatible con todos los modelos de iPhone y puede determinar autónicamente tu modelo de iPhone y la versión disponible para hacer un downgrad. Descarga el software desde el enlace proporcionado, después de descargarlo y abrirlo, haz clic en el botón de degradar, selecciona la versión detectada autónomíticamente disponible. No es necesario descargar el firmware por separado, por lo que en comparación con iTunes, el proceso es casi libre de errores. Antes de degradar, asegúrate de tener una copia de seguridad completa y comienza el proceso. Paso 4. Cambio en la copia de seguridad después de degradar. Para que el archivo de copia de seguridad sea compatible con el sistema degradado, es necesario realizar algunas modificaciones con iTunes. Si no detecta su teléfono, vuelva a conectarlo y vaya a la página Restaurar copia de seguridad en iTunes. Presiona tecla de Windows más R para abrir la ventana de diálogo Ejecutar. Escribe, por ciento a plata por ciento, y ve a la carpeta de respaldo en Apple, ve a MobileSync y abre la carpeta de respaldo correspondiente. La copia de seguridad debe ser la más reciente según la última modificación realizada. Dentro de la carpeta, desplázate hacia abajo hasta el final y encuentra la información. Ábrelo en Notepad, presiona Control más F para abrir la barra de búsqueda y busca la palabra Producto. No muy lejos, verás la versión del producto, debajo de eso, mostrará 17.5. Si retrocedes desde iOS 18, debería decir 18. Puedes cambiarlo a iOS 17.4 o la versión a la que retrocedes, siempre que sea compatible. Presiona Control más F para guardar el archivo. Ahora podemos volver a iTunes y comenzar el proceso de restauración. Haz clic en Restaurar copia de seguridad y elige la copia recién modificada. iTunes iniciará el proceso de restauración y tu iPhone se reiniciará automáticamente. Al finalizar la restauración, reconfigura tu teléfono. Esta vez, todas tus aplicaciones, fotos, contactos y otros datos serán restaurados y tu teléfono será degradado a la versión que prefieras. Mantén tu información segura. Y eso es todo, la degradación está completa. Si este video te ha resultado útil, dale a me gusta y suscríbete para recibir más consejos útiles o para ver nuestros otros videos. No dudes en comentar nuestros videos. Gracias por vernos y nos vemos en nuestro próximo video.